He hecho sus trazos a la terraza de dos niveles Y pues las personas no serían tan tontas para comprar un pedazo de que no tienen O sea, un terreno de que no tienen un papel Pero ahora sí ya, bueno Ya van a empezar con las escrituras Es que miren pues lo que sucedió acá Que hubo un líder porque toda esta gente, todas las personas Como las suegras de Doña María, los papás de Doña María Todos los ancestros, digamos los más viejitos No eran de acá originales Esta aldea no existía Esto eran seis fincas Porque yo ya leí, ya tuve el tiempo para leer Era como una montaña digamos Sí, precisamente eran seis fincas Que cada finca costó más de un millón de quetzales En total se reunieron seis millones cuatrocientos noventa mil quetzales Para comprar las seis fincas El banco, porque ahí lo dice claramente En el documento de compra y venta El banco hizo un convenio con el jefe Porque siempre tiene que haber un líder Siempre tiene que haber un alcalde Siempre tiene que haber un presidente de cada comunidad Entonces en la hoja testifican No es que yo me lo estoy inventando Al rato pues en otro video le vamos a mostrar Esa partecita donde dice Que totalmente llegaron a un acuerdo Que el banco liquidó las seis fincas Le liquidó al dueño Ya no recuerdo cómo se llamaba el dueño Porque también encontré el nombre del dueño En el documento que tiene Entonces el banco agarró la escritura La hizo hipoteca Hipotecaron las seis fincas Bien el banco Dio los seis millones cuatrocientos noventa mil Noventa mil quetzales Al dueño de las seis fincas Ya ahorita las personas de acá Se comprometieron en pagarle al banco Entonces al momento de terminar de pagar Esos seis millones cuatrocientos noventa mil quetzales El banco va a entregar la escritura de las seis fincas Ahí es donde tienen que pagar Todas las personas El desmembramiento de todos los terrenos Porque acá Antes Antes No sé Como en qué año fue Doña María Que todos tuvieron parcelas Así como los suegros de Doña María Tuvieron su parcela Los papás de Doña María Tuvieron su parcela Todos Los que eran Como les digo Los meros cabecillas Los que vinieron al principio Todos tuvieron Este Parcelas Y luego hicieron este caserío Acá como una colonia ¿Este qué sector es? Cinco El sector cinco Está el sector Inició desde el uno Hasta cuántos sectores? Uno Dos Tres Cuatro Cinco sectores Cinco sectores Este llega O sea que esto llega hasta allá por el Hasta allá Cada sector es una calle Allá donde hemos ido Donde fuimos a comprar Ese es el sector dos o el uno El que va para allá es el dos Y el que va para allá es el dos Por eso Las seis fincas llegan hasta allá Hasta el No sé cómo se llama este lugar A la maya No Hasta Rosario No Rosario está hasta allá Acá Inicia desde el Rosario Vecinda con el La línea ¿Verdad? Ajá Con la ulera de la soledad Hasta allá te decía yo Y colinda también con Coyolatillo Coyolatillo ya no pertenece a la maya ¿Verdad? Y supuestamente cruza la carretera También es que es grandísimo Ah esta finca sí es bien grande Es que fueron seis fincas Suponete cuántas Y la calle se quedó libre Dejaron libre ahí Ajá Y entonces El documento que le dieron Compra y venta Sí es original Es Tiene validez Y todo el terreno Tiene validez ¿Por qué? Si se dan cuenta Esta aldea Está mucho mejor Que donde nosotros vivimos Tienen drenaje Tienen agua potable Tienen carreteras Sí Y si no fuera Una finca legal Ni el presidente Les ayudaría Vieran que acá Hay proyectos Que venden en casas En siete mil Que sale Siete mil Siete mil quinientos Algo así Andan las casitas ¿Verdad? Las que andan vendiendo El que tiene esa cantidad De dinero Paga los siete mil O siete mil quinientos Es una fracción No un dato exacto Es una fracción Que yo me enteré Y ya le hacen su casita De dos cuartos Y una salita Ajá Sí es un proyecto Sí también Tiene sala adentro Es un proyecto De una casa Bien hermosa Imagínense Disculpe que la interrumpa Doña María Si esto no fuera legal Esta cocina Vino en los tiempos De antes De proyecto De parte del presidente Ajá Ha sido Ese folletón Vino de parte Del presidente Porque ese folletón En todas las casas Lo van a encontrar La casa que tiene Doña Que era de Doña María Eso vino en proyecto También Es del proyecto Aquí no vamos a decir De que Es de nosotros Todo esto Que ha estado aquí Ha sido De proyectos Del presidente Que ha venido Para acá Ajá Pero eso fue Antes Ahora Entonces Pensemos Analicemos Que si no fuera legal De por qué vienen Esos proyectos Cómo es que han logrado Meter toda esa papelería Al congreso Y que lleguen Los proyectos Y las grandes construcciones Que hacen también aquí Y aún ahorita Ahí está ese proyecto Que ya Todos tienen sus bloques Ya bajaron Todos los materiales Ahorita nomás Ya lo están esperando Los albañiles Ya para venir a construir Más casas Sí Ajá Y aquí está viniendo Muchos proyectos O sea Esto es legal Créanme que esto Es más legal Que la Onde tal vez Si no es legal Es en la línea Allá en la soledad Porque ahí sí Probablemente Ahí pasaba el tren Entonces ellos vivieron En las puras orillas De tren Entonces Ahí sí Probablemente Que no sea legal Acá El único defecto Que hay Que todavía No se ha logrado Liquidar Los 6 millones 490 mil Que tal es Que deben Pero supuestamente Ya están Allá Vieran que Ahorita pues Ya no hemos Ya no he visto Que estén los cabezales Pero algún día Que estén Les voy a mostrar Donde ya están Sacando las Las trozas Sí Porque son trozas De material O sea De palos verdes Y obviamente Tienen un permiso Porque Para eso Se hizo El documento De compra y venta Con el banco Ya ellos Se encargaron La gente De acá Los propietarios De demandar a alguien O pagar el día Para que saquen Para que tener el derecho Y aparte de eso Como comunidad Me he dado cuenta yo Y yo lo admiro mucho De estas comunidades Porque tienen Su líder Tienen su alcalde El cual Reúne a la gente Si se tapó Una tubería La tienen que destapar Si hay necesidad De arreglar Reúnen A las personas Necesarias Y lo van a trabajar Trabajan por el agua potable Por las calles Porque más Trabajan Aparte De la deuda Porque eso Lo de la deuda Es aparte Y el agua potable Es aparte Pues aquí Trabajan Así como Dijera Por todo Hasta por el Drenaje También hay trabajo Y aquí Si como No se como Explicarle Pero aquí Si hay trabajos Para hacer O sea Turnos Lo que se hace Por aquí Por la comunidad Ajá Y bueno Si eso Que Bueno Para aclararles Verdad Ustedes De que si Bueno Si ustedes Nos podrían ayudarnos Porque mínimo Nosotros Así como Nosotros Tenemos que Juntar Dos mil Quetzales Para darle A los Bueno A los licenciados Que venga A los licenciados Sí Pues aquí Van a venir Bastantes Para ya Como dijeron De que ya Se va a dar La primera Paga De la finca Y entonces Ya Ahí si Dijeron Los que tienen Sus pedazos Ya comprados Pues tienen Que procurar Digamos Así como Usted Tiene que pagar Sus dos mil Quetzales El de la iglesia Tiene que pagar Sus dos mil Quetzales Para que hagan La desmembración Y le den Su escritura Original Y así como Su finado Segro Vendió Toda la parcela A los compradores Ellos tienen Que pagar Su dinero Para que hagan El desmembramiento Todos los que comprar Tienen que pagar Ellos Para que le sacan Las escrituras Ya a su nombre De ellos Igual Como estamos Nosotros aquí Esto Lo compramos En la mano De mi suegro Pues nos Tenemos que Sacar Ese papel Ya es al nombre De nosotros Digamos A su suegra A su suegra Le van a dar Una escritura General Digamos De todo lo que tiene A los dueños Si fueron Si las seis Fincas Se dividieron Digamos En 50 De ellos Van a venir 50 escrituras Generales Por toda la finca O sea A usted le tocó En ese sector Tenga su Escritura Si usted ya Vendió Pues Los interesados Dueños Los dueños Sexuales Tienen que pagar Para que le saquen La escritura A su nombre Ya es un Desmembramiento De la finca De la parcela Ajá Si pues Bueno Yo les quería Pedirle a ustedes Que ustedes Nos apoyan En eso Porque aquí Casi no conseguimos Así Trabajo Para juntar Esta cantidad De dinero Y ya Las cosas Ya vienen Y miren Miren Algo Disculpe Que la interrumpa Porque ahorita Ha habido Una controversia Bastante fuerte Mayormente Con todas Las críticas Y los Convinientes Que ha habido Hay un papel Que la vale Que diga Que es por la escritura Para mostrarlo A la cámara O sea No ahorita Probablemente No lo tenga Pero en estos días Lo puede conseguir O una carta O algo Que diga O hablar Con el Digamos Con el alcalde Que está encargado Como para que nos confirme Así totalmente Dar la realidad Porque ahorita Pues por todo lo que hay Hay mucha controversia Hay muchos problemas Entonces yo creo Que ahorita En adelante Vamos a trabajar Puro legal Vamos a trabajar A que salga Todo limpio Todo legal Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Para evitar conflictos Ya verdad Así pues Estaría bien Así como dice Freddy Pues mañana Hoy le voy a decir A mi esposa Mañana hay reunión Aquí a las 3 de la tarde Le voy a decir yo a él Que le pide un papel Para que vea Que esto es cierto Nada de eso Que es real Ajá Y todo es la verdad Y ahí sí Uno dice de que no Pero todo eso es la verdad Y entonces Y así pues Le voy a decir yo a él De que le pide un papel A el que está a cargo De esta O sea es Como Presidente Algo así Le voy a pedir Le voy a decir yo a él Que pide un papel Que sí es para sacar eso Y ya cuando nosotros tenemos Como dice Freddy Ya cuando nosotros tenemos Pues llenen ellos Pues entonces Se los vamos a mostrar Ajá Sí pues sí No es nunca sea una copia No precisamente Tiene que ser el El original Porque así pues Para que vean Que todo lo que han tratado De decir que es mentira Lo va a ser real Y como dicen ahí Los comentarios Verdad Que la verdad Tarde Tarde o temprano Sale la luz Entonces créanme Que yo no tengo Ningún interés Sobre los terrenos de acá Porque antes Pues me ofrecieron Tres tareas allá Que estaban muy bonitas Para sembrar Porque tenía agua Y todo Pero por la distancia No me interesa Y tampoco estoy interesado En ningún terreno De acá De la línea Para mí Oficialmente Yo pues fui intermediario Para comprar esto Para la familia De Doña María De Don Julián Pues Entonces Este Por eso es el motivo Y pues Si hoy en día Gracias a Dios Ya se están terminando De cancelar Las seis fincas Y nos van a dar Sus escrituras Pues excelente Por mí Porque así Cuando me vaya Porque hay días Que me iba a ir No todavía Pero en algún momento Me tengo que retirar Y qué mejor Que quede legal Así es Y claro que sí Por eso Bueno Ya estamos con mi suegra ¿Verdad? Me dice A ustedes Ahora A ustedes les toca Pues conseguir ese dinero Y van a pagar Para que sí Ya la escritura Va a salir a su nombre A nombre de Don Julián Ajá Y entonces Pues ahí sí La verdad Les agradezco mucho Y de todo corazón Si ustedes nos apoyan Con conseguir ese dinero Porque si Dijeron de que ya Ya Nomás solo Ya el día de mañana Hay otra reunión Y ya Y van a decir Ellos cuándo Van a mandar Ya la primera Tandada de pago De la finca Y entonces Y ya nosotros Tenemos que dar Ya para la escritura De ese Me imagino Como han estado Trabando bastante fuerte Han estado sacando Toda esa madera Entonces vamos A O sea Vamos Van Ya El El comprador De la madera Ya les va a dar dinero Entonces ellos La van a A liquidar totalmente Al banco Y el banco Va a Soltar la escritura Las escrituras Porque esto fue Una ¿Cómo les dije? Una hipoteca Una hipoteca Entonces amigos Ahí Para más verdades Espero en los siguientes videos Que van a estar Mucho mejor De los que han estado Así es Sigan viendo Bendiciones